Todo buen mexicano manda a chingar a su madre, ¿ah? ¡A Miguel, que chingue a su madre! Todo buen mexicano manda a chingar a su madre, ¿ah? ¡A mi vieja! ¡No valió verga, no estás viendo, pues! ¿Eh? ¡Vaya, vaya, hijo de tu puta madre! Todo buen mexicano manda a chingar a su madre, ¿ah? A mi ex hoy a la verga, ¿por qué, por qué? ¡Por pendeja! ¡Estoy feliz y enojado! Todo buen mexicano manda a chingar a su madre, ¿ah? A Chavita ¿Por qué? La del pueblo 5-3, ¿ah? Porque es bien puta y madiguana a la verga ¡Oye, Tomás! ¿Cuántos años tienes, güey? Yo, 17 ¿Y quién es Chavita? Ah, un amigo que le decían, bueno, se llama Jonathan igual que yo, pues que chinga a su madre Es bien piche madiguano y tiene 13 años El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Todo buen mexicano manda a chingar a su madre, ¿ah? Fernando ¿Quién es Fernando? Mi compa Su compa, ya el Fernando ¿Por qué, güey? ¿Qué te hizo? Sí, es el mayate Si bien que se besan en las noches, güey Cada día nos bañamos juntos en el agua, la m... Todo buen mexicano manda a chingar a su madre, ¿eh? ¡A Miguel, que chinga a su madre! ¡Ah, mamá! ¿Por qué, güey? ¿Qué te hizo? No, no mames, la ching, ni me acuerdo, pero la ching a su madre, güey, no mames ¿Te gusta el pepino? ¿Por qué, güey? Pues porque me dejó de lo que se perdió, ¿no? No soy foto, güey No soy foto, güey, no mames